Bienvenido a este nuevo curso de cursos de desarrollo, esta vez lo que vamos a intentar hacer es explicar las bases del lenguaje de programación TypeScript. Va a ser una nueva serie que vamos a tener dentro del canal y vamos a tener también en formato curso, o sea que si estás viendo dentro del curso vamos a ver todos y cada una de las cuestiones más importantes del lenguaje de Javascript siempre desde una serie de requisitos base de funcionamiento. Lo primero que deberías de poder saber serían conocimientos básicos de temas de programación, deberías de tener conocimiento previo de programación de Javascript y por lo tanto tendrías que tener un conocimiento medio de programación orientado a objetos y cómo funciona lo que sería el apartado de web. Estos serían como los requisitos base de funcionamiento. Si ves que no tienes estos requisitos base pues simplemente busca alguna información extra pero lo que te recomiendo es que cuando llegues a este curso tengas esos conocimientos base. Así que nada, vamos un poquito a ver lo que es el tema de la presentación y vamos viendo un poquito por donde van los tiros. Entonces la idea de esta primera unidad es ver un poquito en qué consiste el lenguaje de Javascript y cómo encaja dentro del ecosistema. Estos serían todos los contenidos que nosotros vamos a dar dentro de la formación, que sería el contenido introductorio, vamos a ver cómo funcionaría o cómo se configura lo que es el entorno de desarrollo de TypeScript, vamos a ver lo que serían los tipos de datos básicos que tenemos dentro de Javascript, las estructuras, las funciones, las clases, las interfaces y la adherencia, la utilización de generics y las importaciones y exportaciones de módulos dentro de TypeScript. Con estos conocimientos base podrías tener la base suficiente para poder luego cursar cursos que podrían ser interesantes, podrían ser cursos de Angular, cursos de React con TypeScript, cursos que tengan que ver también con Frontend, con Vue, también con TypeScript y luego del apartado de Backend hay algunos frameworks que son interesantes, que utilizan también TypeScript de base, como podría ser por ejemplo Nest, de Nilo, JS, que es un servicio de Backend, de desarrollo Backend utilizando TypeScript de base, sería como el Angular de Backend. Entonces si quieres aprender ese tipo de frameworks, este curso te puede resultar muy interesante. Entonces bueno, lo primero de todo que es TypeScript, ¿vale? TypeScript es un lenguaje de programación que básicamente es un super conjunto del lenguaje Javascript, es decir, lo que tiene son todas las funcionalidades básicas que tiene un lenguaje como Javascript, pero luego por encima va a aplicarnos algunas funcionalidades extra que no dispone Javascript. La página web la tenéis ahí disponible, sería www.typescriptlang.org, donde estaría toda la documentación de lo que es el lenguaje, todo lo que trae por defecto y todo lo demás, ¿vale? ¿Por qué utilizar TypeScript? Bueno, TypeScript es un lenguaje muy interesante, sobre todo para aquellos que ya vienen de desarrollo con Javascript, porque es un lenguaje tipado, ¿vale? Esto lo que nos va a permitir es que tú, antes de poder ejecutar la aplicación, al tener que declarar lo que son todas las variables que tú tienes definidas dentro del lenguaje, tienen que tener asignado, bien de manera inferida o bien de manera explícita, el tipo del dato que se supone que está manejando. Entonces a partir de aquí es muy interesante que si, por lo que sea, vas a llamar, por ejemplo, a una función y esa función, por el motivo X que sea, no estás pasando el tipo del dato correcto, cuando vayas a compilar la aplicación o el propio Linter te va a avisar, oye, que no estás pasando el dato correcto y el ID te lo va a pintar en rojo y te vas a dar cuenta antes de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es una de las capacidades más interesantes que tiene TypeScript sobre Javascript, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la parte interesante? Pues eso, que si sabes escribir código Javascript, tienes la base suficiente como para escribir inicialmente código TypeScript con algunas cosillas a mayores, ¿vale? Es una ventaja porque, pues eso, es un lenguaje que es Open Source y el compilador se ha liberado bajo la licencia de Apache 2.0, o sea que no requieres ningún tipo de pago de licencia para poder utilizar lo que es el lenguaje como tal. Se hizo público en el año 2012, se liberó en 2013 con soporte de Generics, que es una de las últimas partes que vamos a dar en este curso, y la primera versión completa del lenguaje se liberó completamente en 2014. Es un lenguaje orientado a objetos, tiene las típicas funcionalidades clásicas, ¿no? De una programación orientada a objetos, pues como clases, objetos, propiedades, métodos, constructores, eventos, métodos estáticos, herencia, interfaces, es decir, si vienes de un lenguaje de programación estructurado o orientado a objetos con un tipado fuerte, rollo, por ejemplo, Java, C-Hash, o lo que sea, pues te vas a sentir bastante cómodo con el lenguaje porque la manera de funcionar con él es bastante común, ¿no? Permite la utilización de módulos, la utilización de Generics, la utilización de NUMs, es decir, cosas bastante típicas dentro de este tipo de lenguajes, ¿no? ¿Cuál es una de las características más importantes? Pues que tú, cuando estás creando código TypeScript, lo que vienes a hacer a efectos prácticos es que tú, para que luego eso se pueda ejecutar dentro de un navegador o dentro de un motor de Javascript, tienes que compilar la aplicación. Entonces, una de las capacidades que tiene el compilador de TypeScript es que no compila un binario, sino que lo que hace es principalmente compilar a Javascript, es decir, tú creas código, o sea, tu código fuente sería código fuente TypeScript y utilizas el compilador de TypeScript para poder compilar o crear código fuente en Javascript, para que luego ese código Javascript pueda ser ejecutado en el navegador o en cualquier tipo de consola o ejecutor o intérprete de código Javascript, ¿vale? Una de las cosas es eso, que podéis elegir a qué tipo de código, a qué versión de ECMAScript, ¿no? Que es el estándar que crea las funcionalidades básicas dentro de Javascript, podéis llegar a escoger en un determinado momento. Puedes escoger S5, S6, bueno, las distintas versiones que tenemos dentro de Javascript. Esto lo veremos luego cuando creemos el proyecto para que veáis un poquito por dónde va la cosa, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos creando el proyecto con TypeScript, evidentemente necesitamos tener un entorno de desarrollo que nos permita realizar el desarrollo sobre TypeScript en sí. Entonces, normalmente, si siempre sueles disponer, pues eso de un IDE, ¿no? Algún tipo de lenguaje que te permita hacer el funcionamiento básico a la hora de poder editar los ficheros, compilarlos, ejecutarlos y todo lo demás. Claro, yo personalmente utilizo WebStore para poder hacer este tipo de cosas porque pago la licencia religiosamente todos los años, a mí no me lo recuerdan. Pero bueno, podrías utilizar otros IDE, pues como por ejemplo Atom, Visual Studio Code, también para hacer cosas de ese estilo, porque tienen plugins de funcionamiento para este lenguaje de programación que es TypeScript, ¿no? Vale, ¿cuál sería el primer paso que tendrías que hacer? Hombre, si ya te dedicas al tema del desarrollo web, ya sabes que Node es una dependencia clásica que necesitamos en cualquier proyecto que tenga que ver con Javascript a la hora de poder gestionar lo que es el entorno de desarrollo. Es decir, si quieres instalar TypeScript, lo primero que tienes que hacer es tener instalado Node. Entonces, puedes directamente, por ejemplo, irte a la página de Node, descargarlo directamente a partir de aquí, desde node.js.org, barra en barra download, ¿no? Y a partir de ahí se supone que lo podrías llegar a descargar. Aunque yo lo que recomiendo, si tienes la posibilidad a la hora de poder hacerlo, es utilizar lo que sería NVM, ¿vale? NVM es un entorno bastante interesante que puedes instalarlo tanto en Windows como en Linux o en Mac, que te permite poder descargarlo y es una especie de gestor de entornos de Node, ¿vale? Entonces tú te lo puedes descargar, tanto en Windows como en Linux, y una vez que lo instalas tú puedes decirle, oye, quiero que te descargues o que instales la versión de Node.js 18 o la versión de Node.js 16 y tú puedes ir cambiando de una versión a otra, ¿no? Sin ningún tipo de problema, diciendo que quiero utilizar la versión 16 o la versión 18. Entonces, eso es muy bueno porque tú tendrías distintas instalaciones de Node.js dentro de tu ordenador y podrías probar tu aplicación en diferentes entornos de Node.js. Esto, si vais a dedicaros al tema de desarrollo para web, yo os lo recomiendo encarecidamente, yo lo utilizo y estoy súper contento con ello. Y como veis, funciona prácticamente en todos los sistemas operativos principales, ¿no? Entonces, claro, si queremos crear un proyecto, hay muchas maneras de poder hacerlo, ¿vale? En esta unidad vamos a ver dos maneras principales. Una que la voy a hacer a modo explicativo, para que sepáis un poquito cómo funciona TypeScript a nivel de configuraciones y cosas de ese estilo, para que os acostumbréis un poquito. Y luego otra que es la que os voy a recomendar para que veáis un poquito cómo va la cosa, ¿no? Otra que sería más para el día a día. A ver, vamos a ver ahora lo que sería la manera más explicativa y procedimental, ¿vale? Entonces, bueno, la idea sería eso. Bueno, lo primero sería crear una carpeta, metiéndote en ella por consola, para poder ejecutar los diferentes comandos. Lo primero que tendríamos que hacer, evidentemente, sería crear el fichero tsconfig.json. Este fichero, si os dais cuenta, tiene una determinada estructura. Veis que es un fichero json estándar. Y aquí lo que vienes a hacer, más o menos, sería realizar la configuración del compilador de TypeScript. Las cosas más interesantes que puedes hacer en ese caso es identificar las cosas importantes. Por ejemplo, el target. Aquí veis que en el target tú puedes seleccionar la versión de Javascript a la cual quieres compilar. Como ya os he dicho, TypeScript es un lenguaje de programación que compila a otro lenguaje de programación diferente, que en este caso sería Javascript. Entonces, tú aquí en el target puedes decir, quiero hacerlo a S5, puede hacerlo a S6, puede hacerlo a la versión 2020 de Xmascript. Entonces, tú aquí simplemente podrías decirle a qué versión de Javascript quiero hacer. Esto es muy interesante, es una de las capacidades principales de TypeScript. Y es que tú, con el mismo código TypeScript, puedes compilarlo a diferentes versiones de Javascript. A distintas versiones de Xmascript, que es el estándar. Entonces, es algo muy interesante que tú, sin tocar nada de código, puedes generarlo para diferentes versiones de Javascript. Esto es interesante porque según van avanzando los diferentes navegadores, van cambiando el soporte de ese lenguaje. Entonces, si tú ves que la mayor parte de los navegadores ya soportan una determinada versión de Javascript, puedes subir la versión del target y sin cambiar el código que tú tienes en S6 o en TPSS6, te lo compilará para que sea más eficiente en esos navegadores que soporten esa determinada versión. Otro de los temas interesantes es el tipo de stricto que va a ser TypeScript a la hora de realizarlo, que es el apartado de la combinación, que es este apartado que estáis viendo aquí, de strict a true. La recomendación es que lo pongáis lo antes posible y cuanto antes os acostumbréis a la hora de poder hacerlo mejor. Si le podéis que no sea stricto, que sea menos stricto, tendréis una transformación más fácil si venís de Javascript, pero cuanto antes os acostumbréis al manejo de tipos que tenéis dentro de TypeScript, más fácilmente podréis hacerlo. Y luego, si os dais cuenta, también os aparece aquí cuál es el sistema de módulos que queremos utilizar, cuál es el directorio que tiene que excluir, en este caso ya sabéis que el nodo de módulos es donde se bajan las dependencias, y esto sería más o menos la manera de funcionar o la manera de manejarlo. Entonces, bueno, en este caso, bueno, es lo que os decía, ¿no? En el fichero tsconfi.json definimos eso, cómo vamos a compilar el código de TypeScript a Javascript, ¿no? Entonces, bueno, lo siguiente sería generar un fichero de configuración de Webpack, ¿no? Simplemente por reducir, simplemente es un fichero de configuración donde tú le dices, oye, cógeme estos ficheros, aplícame estos filtros con todo lo demás. Ahí os pongo un ejemplillo por si quisierais llegar a hacerlo para automatizar este tipo de procesos, ¿vale? Si no conocéis Webpack, Webpack es un sistema de generador y ejecutor de tareas y de procesos, principalmente enfocado a temas de Javascript, que lleva funcionando desde hace muchísimo tiempo, es un poco más antiguo, yo simplemente os lo coloco como ejemplo para que veáis un poquito por dónde podría llegar a ser. Vale, una vez que hemos creado el fichero de configuración de Webpack, que es el que se encarga de definir esos procesos, ahora ya es cuando tendríamos que crear un fichero que sería el package.json, ¿no? Para meter las dependencias de Webpack, de TypeScript, de los plugins, de los loaders y todo lo demás. Entonces, como veis, podría ser más o menos esto que estáis viendo aquí, ¿no? Tendríamos un fichero package.json, donde tendríamos el nombre del proyecto, la versión, el fichero principal, y veis que aquí podríamos tener el start y el build, ¿no? Que serían las dos opciones principales. Os dais cuenta que en este caso, simplemente con un Webpack y un devserver, ¿no? Simplemente ahí lo pondría como en modo desarrollo para que fuera recargando, ¿no? El proyecto según lo vayamos haciendo, y luego a nivel de dependencias, pues más o menos las que tendríamos por aquí definidas. Veis que tenemos las dependencias de desarrollo, que serían Webpack, Webpack Clip, Webpack Devserver, TypeScript, que en este caso veis que es una versión un poco más antigua, sería la 3.7.3, ¿no? Luego ya veremos que las versiones más recientes ya van a partir de la versión 5, ¿no? Y bueno, pues simplemente algunos plugins extra de manejo de HTML y todo lo demás. Entonces a partir de aquí se supone que tú ya deberías de poder crear lo que sería el fichero HTML, que va a cargar el fichero JavaScript que finalmente se supone que tú vas a manejar y que vas a hacer. ¿Cómo podría ser el fichero HTML? Pues podría ser tal como estáis viendo aquí, ¿no? Un fichero básico de HTML5 que simplemente tiene, bueno, pues lo básico para poder funcionar, ¿no? Esto podría ser un fichero de styles.css que podríais llegar a marcar, y luego por el otro lado simplemente tendríamos un fichero app.ts, ¿no? Que es el que nosotros utilizaríamos para importar el fichero de estilos y para empezar a meter lo que sería el código de TypeScript, ¿no? Simplemente una vez generado esto y todo lo demás, simplemente podríamos ejecutar el comando npm run build y el comando npm start, ¿no? Y a partir de aquí simplemente lo empezaríamos a lanzar con todo lo demás. Entonces si os dais cuenta, en este caso tal como estaría definido sería todo el proceso. Un fichero de configuración tsconfig que nos dice cómo compilar, apoyarnos en algún sistema que permita automatizar las tareas, que en este caso por ejemplo podría ser webpack, ¿vale? Y luego ya a partir de ahí simplemente incluir el código HTML, el código Javascript, digo perdón, el código TypeScript y el código CSS, ¿no? Y luego ya a partir de aquí ya podríamos meter todo lo demás. Esto como una visión general, ¿vale? ¿Yo recomiendo hacer esto? No, porque hay otras opciones mejores a la hora de poder hacerlo. ¿Cuál es la opción más estándar y que yo recomiendo para hacerlo a día de hoy? La utilización de Vite, ¿vale? Vite, que ya veis que la página web sería vitejs.dev, es un proyecto súper interesante que te permite a través de consola poder crear esqueletos de proyectos para diferentes lenguajes de programación y para diferentes entornos de tipo framework, incluso para utilización de código vanilla, ¿no? Es decir, para utilización, desarrollo de Javascript o de TypeScript, ¿no? Entonces es un proyecto muy interesante que tiene soporte para React, para Priact, para Vue, es decir, para un montón de frameworks diferentes, ¿no? Entonces si queréis empezar un proyecto nuevo para hacer un desarrollo frontend que no sea Angular, porque Angular va a su bola, yo recomendaría que siempre intentárais empezar con Vite y de hecho es lo que yo os voy a enseñar a utilizar aquí, ¿vale? Porque ya veréis que es un código súper sencillo, que se entiende súper bien y que ya veréis que funciona bastante decente y bastante rápido. Entonces, ¿cómo crearíamos un proyecto con Vite? Es muy sencillo. Tendríamos que ejecutar el comando npm, ejecutaríamos create y, como veis aquí, le diríamos un Vite arroba latest. Una vez que lo tienes definido y una vez que lo tienes marcado, él lo que te va a hacer es que te va a intentar crear un proyecto Vite utilizando, pues eso, Vite como configurador y ejecutor de tareas para el flujo de desarrollo. ¿Qué es lo que nos va a preguntar cuando lancemos el software de Vite? Es muy sencillo. Nos va a preguntar por el nombre proyecto, que es el mismo que se utilizará para la carpeta que nosotros vamos a crear dentro del proyecto. Después nos va a permitir elegir una serie de tecnologías, que si vainilla, ¿no? Es decir, ir sin framework, ¿no? Si queremos utilizar Vue, si queremos utilizar RIA, si queremos utilizar PRI, si queremos utilizar LEAD, LEAD Elements, si queremos utilizar Svel o si queremos utilizar otro. Entonces, simplemente para poder ir seleccionando las diferentes opciones, tú puedes ir marcando para arriba o para abajo, ¿vale? Y vas a ir seleccionando las opciones. Y cuando quieras seleccionar una, pues simplemente pulsas Enter y ya está, ¿vale? Para arriba o para abajo con las flechas y luego el Enter para seleccionar una determinada opción. A partir de aquí, en este caso, nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que seleccionar que queremos un proyecto de vainilla, ¿no? Y a partir de ahí pulsaríamos Enter. Y se nos van a presentar dos opciones diferentes. La primera opción sería que se nos presentara el tema de Javascript o TypeScript. Claro, en nuestro caso nos va a interesar seleccionar TypeScript, ¿no? Entonces seleccionamos TypeScript, lo seleccionamos y pulsamos Enter. ¿Qué va a hacer a partir de aquí? Esto va a crear el proyecto dentro de la carpeta que nosotros le hemos indicado, con el nombre del proyecto. Y lo que tendríamos que hacer sería meternos en esa carpeta, es decir, CD y el nombre del proyecto que nosotros le hemos dado. Y una vez ya que nosotros estamos dentro, ya estaríamos en la carpeta principal del proyecto. Ya podríamos abrirlo con cualquier IDE, ¿vale? Y empezar a gestionar lo que serían los comandos de funcionamiento al respecto. ¿Qué tenemos que hacer una vez que entremos? Pues tendríamos que instalar las dependencias correctas con NPM, con PNPM o con YARP, con lo que más rabia os dé. O sea, ya nos ha creado el PackageJSON con todo lo demás y simplemente ejecutamos NPM install y se instalarían todas las dependencias correspondientes al proyecto. Y una vez ya que nosotros ya tenemos el proyecto funcional, lo único que tendríamos que hacer a partir de este punto sería, para poder ejecutarlo, porque lo que nos crea es un proyecto frontend, ¿vale? Para poder ejecutar dentro del navegador, sería ejecutar el comando NPM rundev. ¿Qué haríamos a partir de aquí? Pues él normalmente lo que hace es abrir un puerto web, ¿vale? Un puerto a través de HTTP en el puerto 5173. Entonces, si entráis a la dirección URL HTTP 2.0 barra barra localhost 2.5173, nos vamos a encontrar directamente con el código de nuestro proyecto ya ejecutado dentro de web, ¿vale? Entonces, en este caso, tal como nosotros lo hemos definido, si os dais cuenta, hemos visto las partes fundamentales del lenguaje de TPSkip, hemos visto cómo se puede, cuáles son los pasos diferentes que son necesarios dentro del ciclo del desarrollo de una aplicación con TPSkip para poder compilar la aplicación a Javascript y luego ejecutarla dentro de un servidor web para que se ejecute lo que es el código que nosotros estamos haciendo. Hemos visto dos maneras diferentes de hacerlo, una más procedimental, más explicativa, ¿no? Para que veáis cómo es el ciclo de vida y una manera luego ya más funcional, es decir, más del día a día de cómo hacerlo, que es crear el proyecto con Viter, ¿vale? Seleccionando que quieres crear un proyecto vainilla, ¿no? Y seleccionar que quieres crear un proyecto con TPSkip y luego ya a partir de ahí meterte la carpeta, descargar las dependencias del proyecto y poder arrancarlo para poder hacer el desarrollo. Lo que veremos en los siguientes vídeos es un intento de creación de lo correspondiente dentro de este proyecto y vamos a ir viendo diferentes ejemplos de utilización de Javascript para que vayáis viendo, perdón, de TPSkip para que vayáis viendo cómo va todo el sistema. Así que nada, muchas gracias por poder asistir a este curso y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego, gente!